Vámonos hasta Reporte Cananea, Yasmín Islas, adelante, Yasmín, ¿cómo estamos? Luis Alberto, buenos días a ti, buenos días a todo el auditorio, y bueno, pues acá por rumbo de la frontera en Cananea, no es por presumirse, pero una temperatura de 18 grados, ya te oí hace ratito que habíamos amanecido a 14, muy bien. Me dijo el chat, me dijo mi querido amigo Luis Carlos Chá, que a 14, entonces ya a 18. Saludos ahí al expresidente de Cananea, Luis Carlos Chá. Bueno, con la información, el expresidente Barack Obama llegará a Arizona la próxima, bueno, esta semana, para apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció la campaña presidencial demócrata. Obama hablará en Tucson este viernes 18 de octubre, todavía el horario y el lugar está por confirmar, Luis Alberto, el 44 presidente de Estados Unidos, alentará a los habitantes de Arizona a votar anticipadamente por los demócratas, desde los puestos más altos de la boleta hasta los puestos más bajos. La votación anticipada comenzó el miércoles de la semana pasada, como te comentaba ya desde la semana pasada, uno de los siete estados en disputa en la carrera presidencial es precisamente Arizona, eso por rumbo de Estados Unidos, realizarse pues las elecciones el próximo 5 de noviembre. Por acá, por Cananea, pues ya con la entrada del frente frío empezó a disminuir la temperatura, se espera que para el fin de semana descienda aproximadamente 8 grados, este fin de semana, 18 y 19 de octubre, pero el próximo fin de semana, Luis Alberto, ya va a descender la temperatura a 3 grados más o menos, así que pues a sacar chamarras, sí, frente frío. ¿3? No, pues si van a estar a 3 ustedes, nosotros vamos a estar a unos 10. Oye, pero bueno, a ver, fíjate, la gran diferencia del clima de Cananea es que aquí no duelen los huesos ni arde la piel, allá en Hermosillo yo he estado a 4 grados al amanecer, Luis Alberto, y te empiezan a oler los huesos y arder la piel. ¿Verdad que sí? Ah, para que vean, pues no quedo muy acá, pues no, que es que el skate, que sabe que, que yo te toque. Perfecto. Ahí está, no, pues ya hay. No, si viví muchos años en Hermosillo. Es la bola, mi hijita, es como decía mi hija, es la bola, es la bola, es la bola, la bola de años. ¿Qué te digo? Pues mira, no te voy a desmentir, de verdad, es lo mismo que cuando teníamos 20. No, no, pero por eso hay que hacer ejercicio y hay que estar home, no, pero la verdad es que sí. Alimentarnos bien, tener buenos pensamientos. Entre más crece uno, más cala, ¿eh? La neta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, desde los 20, el frío así en Hermosillo, allá habría lo que era la invasora en aquellos años, imagínate. Oye, hombre, oye, me acordé, imagínate, acuérdate, yo me acuerdo cuando iba al Cebates en Cananea, o que ibas a la secundaria o la primaria, y el Cebatón, íbamos, ¿no? Porque íbamos ahí para que nos llevara, primero en camión, luego íbamos ahí a la casa de Luis Carlos en la mañana, o con el Ucho, para que nos llevaran. Pero caminabas, y ahorita no, ahorita la suspenden, hay cultura de suspender por el frío. Pero te acuerdas cuando ibas a esas temperaturas menos cero o a cero, ibas a la escuela, y te tocabas la oreja, parecía que te la ibas a arrancar así por el frío congelado, te podías poner un arete, no te dolía, ibas así. Con los derechos de los niños ya se suspenden las clases, o sabes qué, también empieza más tarde en el horario de invierno. No, no las movía en las siete, ahí estábamos todas congelándonos en la clase, así con los dedos, no los sentías, o sea, pero pregúntame ahorita si la aguantó, no, hombre, ahorita no. ¿Quién sabe? No, si la aguanté en París el año pasado, que no la aguantó ahora. Ah, sí, pero en París. ¿Y qué más, Yasmin, para cerrar? Para cerrar nada más, con una inversión de más de 700 millones de pesos se concluyó la primera etapa del Plan de Justicia para Cananea enfocado en lo que es la mejora de infraestructura hidráulica en la localidad. Este proyecto tuvo como objetivo primordial reducir las fugas de agua potable y garantizar una distribución más equitativa del vital líquido en la ciudad. Según expertos, Cananea cuenta con la mayor dotación de agua potable en el Estado, con un promedio de 516 litros por habitante al día. Sin embargo, un 50% de este recurso se desperdiciaba debido a las obsoletas tuberías, la red de distribución que teníamos, Luis Alberto, y con la implementación de esta inversión se espera la reducción de las fugas precisamente hasta el 50%. Entre las labores que se llevaron rápidamente, déjame comentarte, en esta primera fase se destaca la compra de equipo de rebombeo para la fuente de abastecimiento del agua en el río, así como la sustitución de tres bombas y tres arrancadores en el rebombeo de San Pedro. Además, se instalaron válvulas por sectores para mejorar la distribución del vital líquido, se sustituyeron metros de tubería obsoleta, como ya te mencionaba, y bueno, pues esto tendiendo así las demandas de todos los sectores de la ciudad, porque anteriormente llegaba mucha agua a unos sectores, que es por allá en El Dorado, en La Gomesada, y para el centro pues ya no llegaba el agua, Luis Alberto, con esto se espera una mejor distribución del vital líquido. Muy bien, gracias, estimada, digamos siempre, estamos en contacto. Gracias, te invito a las nevadas, ahora que ya vayan a empezar, Luis Alberto, Úrsula, Malaya, Úrsula, no, si yo, ya con las nevadas, ya neta, ya casi no lo aguanto, yo creo que el frío que nanea ya, ah, quién sabe si aguanté el de París, no sé, el de Europa, estaba bajo cero, estaba bajo cero, estaba bajo, de veras, dije yo, no, 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 claro que lo aguanto, no, ya, bueno, hay condición, hay fuerza, órale, gracias. Un abrazo, un abrazo, gracias.